La escuela de formación deportiva de Tocai me enseña diferentes disciplinas a todos los chicos para que aprovechen muy bien su tiempo libre y además se diviertan. Una de las disciplinas favoritas de todos es el taekwondo, por eso estuvimos hablando con su instructor y con algunos de los niños que practican este deporte. La escuela de formación es un espacio que se creó por parte de la alcaldía municipal para fomentar el desarrollo y el aprovechamiento del tiempo libre de los muchachos. Entonces era buscarle una actividad diferente para que se encaminaran mejor, entonces nacieron las escuelas de formación. El taekwondo a mí me gusta, es algo que me llena. Lo practico en familia porque mis hijas también lo practican. Este proyecto nació hace más o menos seis años de la mano del maestro Arturo y del profesor Ricardo Ariel, ambos son maestros míos. Tuvimos el apoyo de la administración en ese momento y conseguimos gente suficiente para crear la escuela. Poco a poco han surgido inconvenientes, de pronto hemos tenido recesos de un tiempo, pero volvemos otra vez, de nuevo. Ahoritica estamos en un proceso que empezó hace cuatro meses, vamos para cinco meses ya. Y la receptividad de la gente ha sido buena. Tenemos 160 muchachos más o menos en escuelas y en el instituto. Y de equipo base, como decimos nosotros, son, por ejemplo, los chicos que están ahorita son 25. Los que están acá son los más pequeños porque los mayores están estudiando, trabajando. A mí me motivó primero que nada mi papá, fue el que me enseñó sobre esto, fue el primero que me informó sobre el equipo. El equipo ya tenía su tiempo, pero yo lo conocí y cuando entré, pues bueno, me gustó. Al principio era difícil, pero más adelante le fui cogiendo el ritmo. Y me gustó mucho, por eso me quedé. Traté que aquí tengo amigos, aquí aprendo cada día, mejoro técnicas. Es una sensación gratificante. Los muchachos hoy en día tienen mucho tiempo libre y tienen muchas tentaciones también por todos lados. Entonces tratamos de encaminarlos para que ellos encuentren un norte en todo lo que van a desarrollar. El taekwondo es una forma que nos ayuda a combinar lo que es mente, cuerpo y espíritu para que desarrollemos los valores que tenemos internamente. Como decimos nosotros, aquí no venimos solamente a formar peleadores, aquí formamos personas con valores. Pues me parece algo muy bonito porque ellos ocupan su tiempo libre, están realizando una actividad, un deporte. Además el taekwondo no es solamente pata y puño como muchas personas creen. El taekwondo es un deporte de disciplina, de mucho trabajo físico y me gusta porque les han enseñado a mis hijos muchos principios, muchos valores para su vida diaria. Apoyar el deporte en las generaciones nuevas sirve demasiado ya que últimamente los chicos, mejor dicho, por problemas como el sedentarismo y todo eso, ocupan su tiempo en cosas que no deberían estar haciendo, los nuevos vicios que son el celular y todo eso. En cambio aquí nosotros reforzamos capacidades y evitamos eso justamente, que las personas se vuelvan tan sedentarias. Sí hemos recibido el apoyo de los padres de familia, están de acuerdo, les gusta, muchos padres de familia acompañan a los hijos a la clase, que es uno de los compromisos que ellos tienen con nosotros, de hacer un seguimiento a los hijos. Yo apoyo a mis hijos acompañándolos al entrenamiento, a las salidas que tienen, que se preparen, que estudien, que hagan la rutina, que hagan los ejercicios. Las escuelas de formación me parecen a mí que son muy importantes porque es como una oportunidad que se le da a los jóvenes de canalizar toda la energía que tienen, para que no solamente vivan pegados a la tecnología, sino que practiquen un deporte sano. No tiene que ser propiamente el taekwondo, hay muchas modalidades. El hecho es que canalicen toda esa energía, sepan buscar horizontes y se dediquen a practicar un deporte sano. Bueno, la verdad los invitaría que hicieran parte no solamente digamos así como de taekwondo, sino también de fútbol, básquetbol, porque bueno, tras de que se mejoran y todo eso, es una sensación gratificante tanto a nivel mental como también física, ya que la persona hace deporte y nosotros en taekwondo hacemos deporte por dos cosas, la parte deportiva y la parte psicológica, mejor dicho, capacidad intelectual y mejoramos el físico. Para uno es una satisfacción muy grande ver uno que los frutos que uno está dando se están cosechando y a su vez las enseñanzas que yo recogí de mi maestro y de mi profesor las estoy transmitiendo a ellos. Por eso es que invitaría a los demás no solamente que hicieran parte de taekwondo, sino también de otros deportes. Es una forma de darle otra oportunidad a los muchachos, es una forma de que los muchachos conozcan algo más de dos o tres deportes que son los de masa. Necesitamos es que se dé a conocer otro tipo de deporte, que no nos concentremos solamente por decir algo del fútbol que es muy bueno, pero es un deporte de masa. El taekwondo es más selectivo, pero a los muchachos que han venido les ha gustado y se han quedado. Yo siempre les digo vengan al menos y miran una o dos clases, si les gusta se quedan y la mayoría termina quedándose. Ruta 3 Ruta 3 visitó el municipio de Girardot en Cundinamarca, en donde normalmente las personas van a pasar sus vacaciones, pero allí encontramos un parque recreativo en donde podemos practicar las diferentes modalidades de BMX Freestyle. Así que vamos a conocer por qué para muchos esta es la mejor pista que hay en todo el país. En este momento nos encontramos en el Parque Extremo del Triunfo, ubicado en Girardot, Cundinamarca. La parkera lleva aproximadamente 6 años funcionando. Es uno de los mejores parques de Colombia, podemos decir. Tenemos Deer Young, tenemos Street, tenemos Bolt. Todas esas son las modalidades que tiene el BMX como tal. Yo creo que es el mejor escenario que han hecho en Colombia. Grande, tiene Deer al lado, tiene un Fompi gigante. Aunque parece un poco lejos de Bogotá, vale la pena venir a entrenar a este parque. En el pueblo en que viví hace unos años, pues hicieron una competencia de Deer Young, que son morros de tierra. Ahí me empezó a gustar mucho la bicicleta, ver los trucos, ver gente volar en bicicleta. Y pues desde ahí me entro como las ganas de querer tener una de ellas y querer seguir en este deporte. Pues yo creo que más de un niño ve los trucos, ve la bicicleta y quiere como hacerlo, quiere imitar y encaminarse en este deporte. Pero pues igual uno lo hace es como por diversión y pues como pasar un rato bien chévere y agradable. Esto arrancó a borde de carretera. Esto era una cancha, un lote baldío. Y pues nos toman la idea y acá estamos. Empieza con Daniel Ortegón, una persona que empieza a inventernos el BMX. Mario después viene con este cuento. Se hace en la administración, pasa una fase que lo es el BOU, la O-Spine y la parte de las Jotas. Y esta administración nos da la luz verde a dos personas jóvenes con grandes ideas de generar este proyecto, el primer centro de alto rendimiento extremo. Walter, que estuvo pues con todo esto a la par conmigo y pues sacamos un nuevo proyecto, pues mejorarlo, cerrar el parque, meterle los baños y todas estas cosas y algunos spots más. Y pues gracias a Dios aprobamos el proyecto, nos lo aprobaron y pues estamos bien con el escenario. Quería enseñar mi deporte, quería enseñar lo que sé. Y pues se me dio la oportunidad este año pues con las jornadas complementarias por medio de la alcaldía y con Pensar. Ahora estoy trabajando con 25 estudiantes que están muy motivados, quieren, pues hasta el momento los veo con una energía pues muy grande en seguir en este deporte y seguir entrenando. Mario es un gran deportista que ha hecho mucho por Girardot. Es una persona muy dedicada a este deporte. Yo fui una de las personas que también dije que Mario debería ser el instructor porque si tenemos el mejor talento de BMX que sea el instructor, la idea es ampliar la cobertura y pues Mario hace parte de este proceso y que lo estamos haciendo realidad todos acá en Girardot. Esta vez contamos gracias a la administración municipal a cargo del doctor Diego Escobar con unas jornadas complementarias de BMX, las cuales están en convenio con Compensar y brinda a los jóvenes espacios de esparcimiento para que no tengan consumismo de drogas o de prostitución y se hacen en contra jornada, en la mañana estudian y pueden elegir esta actividad. Es muy completo, tenemos todo en un mismo lugar. Tenemos lo que es el Fompi, que es el cajón de espuma, es para un alto rendimiento, hacer trucos como backflicks. Ya cuando los tengamos allá, entonces los graduamos y los pasamos a un morro de tierra que se llaman Deer Jumps, también los tenemos aquí a la parte de atrás. Tenemos la sección de street, que son estructuras más pequeñas, con algunas jotas, foam bots. Tenemos lo de bowl, que es imitación a una piscina, pero con algunas curvas. Entonces esto hace que podamos placer por todo este circuito. He estado en muchas competencias, he tenido la oportunidad de estar en Ecuador varias veces. He estado entre los tres primeros lugares. En Ecuador estuve compitiendo en la modalidad de la categoría de expertos, quedé en el tercer lugar. En Tuluá he estado muchas veces, Cali, Bogotá, Buga, hay muchas competencias a nivel nacional. Y nada, pues seguir viajando y seguir conociendo muchas partes es la meta. Llevamos dos ediciones del BMX Parzun, que es un evento organizado por nosotros, por Mario y por su servidor Walter. Cualquier persona puede venir, ya que contamos con graderías de grandes dimensiones, el clima es muy suave cuando está haciendo sombra y pueden venir desde la edad de 7 años con sus papás, con las medidas de protección y hasta la categoría profesional. Primero que todo, ser disciplinado y ordenado en sus cosas. Pues esto influye mucho, pues en la forma de viajar uno conoce muchas personas y ellos les abren muchas puertas, entonces uno debe dar un buen ejemplo para así ser un buen rider. El parque cuenta con horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche entre semana, los fines de semana o puentes de 7 a 11, horarios del FOMPI, que es la estructura de alto rendimiento, la tenemos de jueves, viernes y sábado, entre el horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, por la parte del clima. Cualquier bicicleta puede venir, que tenga las normas técnicas hasta RIN 26, pero que sean óptimas para hacer la disciplina acá, o sea, pues que sean óptimas para realizar el deporte. Pues la idea es invitarlos a todos a que vengan y conozcan este escenario, pues es de ustedes, es para que vengan y practiquen, no es solo MX, tenemos para skater, roller, scooter, los que quieran venir a ser parte de este parque, pues aquí son bienvenidos. Y nada, cualquier cosa que necesiten de mi colaboración, cuenten con ella. Esto es Ruta 13. Ya saben que estamos viajando y acompañándolos a ustedes de lunes a viernes a las 11 de la mañana para mostrarles lo mejor de nuestra región. Y si no alcanzan a vernos, también pueden encontrarnos a través de nuestro micrositio en la página web www.canal13.com Si lo que quieren es que los visitemos, pues es aún más sencillo, nos escriben con el numeral Ruta 13 en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Y nos quedamos aquí, con lo mejor de nuestra región en el Canal 13. De esta manera llegamos al final de Ruta 13. Como pueden ver, tenemos muchísimo talento y sobre todo futuro en nuestros deportistas nacionales y en los que están creciendo en nuestra región. Además, ya saben, un lugar perfecto para ir a practicar BMX Freestyle. Esto es Ruta 13, de lunes a viernes a las 11 de la mañana con lo mejor de nuestra región. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.